Es una loca Me manda video wallets Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mi Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video wallets Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mi Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me tira video por spam Pidiéndome que la vaya a buscar Que con el siempre termina mal Que conmigo termina mujer Nena no hay otra igual Prende fuego en la cama Te viene conmigo nomás Me mira cuando está atragantá Sabe baby Sabe baby Que vamos a hacer Lo vamos a hacer Es de anoche Sabe baby Que vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer Esta noche Es una loca Me manda video wallets Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mi Que se muere por mi Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Es una loca Me manda vida Me manda video wallets Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mi Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Que se muere que mis iniciales Si me lo puede Pide que no pare Mami ¿Qué le vamos a hacer? Tomo una pastillita loca Puso la otra mitad Dentro de mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiero a otra Y no quiero a otra Ya la dueña del lugar Va a tumbármelo Si me pego atrás Me dice dámelo Menos saco la boca Pa' fumárselo Sabe que ahora No vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder Joder Ni yo sé que tomé Tomé No lo paré de mover Mover Creo que me enamoré Mover Yo no soy pa' Joder Y tú quieres mover Una madre Joder Entre niña Lo sé Que se me toca Me manda a pide Wallets Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mi Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar crack Toda la 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 he Chiong Toda la 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 ha Y no mal Mi l ace No pero no Más Toda la 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 小時 Tres